4th stv network, 4th stv network, you, you, 4th stv network again, nos vemos en 5 minutos my friend, en 5 minutos nos vamos a ver Gracias por ver el video 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 Yo soy el video Yo soy el video Yo soy el que ha traído el progreso Yo soy el que ha traído yo Yo soy el que ha traído el video Yo soy el video Yo soy el video Yo soy el video Yo soy el video Y yo soy el video Yo soy el video Yo soy el video Yo soy el video Eso es lo que ha traído el socialismo y el nazismo a España, inyecciones que dan dolor, que crean consecuencias negativas en el cuerpo, que crean esterilización, que crean cáncer, medicamentos que nadie necesita, el endeudamiento del país hasta niveles extremos, comprando millones y millones de inyecciones que nadie necesita y obligan a ponerte cuatro médicos nazis. Entonces, ¿qué progreso es ese? Cero progreso. El único progreso es el que ha tenido que algo del cerro. El inventor de Windows, el inventor de la electricidad, el inventor de Internet, el inventor de la Liga de Fútbol, de la Champions League, de la Fórmula 1, de Monster Energy Drink, de Coca-Cola, de Pepsi, de Hender, de Hammond, de Wesley... De los calefactores eléctricos con regeneración de energía que voy a fabricar por 50 céntimos. El de las turbinas que usan en las grandes compañías, de los mecheros que yo diseñé. En fin, my friend, soy fordespontesos en WAN. Sí, sí, sí. El antiguo rey de España, Carlos del Cerro. Y también me convertí en rey dios del multiverso por la votación de 6.800 billones de millones de billones de seres vivos inteligentes. Con el 99,98889% de la votación me convertí en rey dios y en la máxima autoridad en Capitán Valian Valerian Valiente Fuerzas.861. Y nadie puede superar eso. Nadie no puede superar. Porque la historia ya está escrita, entonces tú no puedes reescribir la historia. La historia ya está escrita, my friend. Así de claro. Y la historia la he ganado yo. Y como la historia la he ganado yo, tú ya no puedes hacer nada. Tú solo puedes vivir y disfrutar de la vida. Pero déjate de manipular sociedades, de crear, de intentar robar países por medio del sistema de salud. Porque se te ve de lejos que es toda una mentira. Es toda una pandemia falsa. Tu palabra tras palabra son pandemias falsas que salen por tu boca. Para enriquecer la sacada de las acciones de los farmacéuticos. Y cronificarlos como millonarios perpetuos en el sistema y que siempre estemos sufriendo los... Que queremos llevar una vida natural y libre y crearnos un sufrimiento perpetuo y un control perpetuo que no necesitamos. Porque somos autosuficientes y no necesitamos... Solo necesitamos bebida y comida. Pero no necesitamos nada más. Así es la vida, my friend. También soy el inventor del pan Carlos del Cerro. Inventé los hornos en espiral. Como tenía 8 o 12 años. No recuerdo ya. Porque otras cosas que inventamos. Inventar un pan, pues está bueno. Pero después de haber inventado Windows. O Internet. O Monster, el hidrío, Coca-Cola, Pessy. O Smoking Brown. Después de haber inventado esas cosas. Pues uno... No sabe a qué fecha exacta es. Pero yo a ver si me acuerdo del... Con menos de muy pocos años de diferencia me acuerdo de cada fecha de cada invento. Monster y Foton 5 o 6 años. Windows también. La Formula 1 también. El fútbol también. La gente lijaba en fuego cuando tenía 16 o 18. La gente lijaba en fuego cuando tenía 16 o 18. Así es. Carlos del Cerro, el Marqués. Sí, el Marqués. El Marqués. Carlos del Cerro, el Marqués. Bueno. ¿Cuántos secretos son el Marqués? El Marqués fue un truco. un truco para que no me atacaran de pequeño porque mi verdadero apellido era Rey Carlos Rey no sé cómo es mi recreación bueno, es que eso ya no me voy a contar mi apellido era Carlos Carlos I Rey así, sin más Carlos I Rey bueno, vamos a hacer Fortes TV nos hago un baile, un baile de despedida a ver si ponemos un baile de despedida de este super show un baile de despedida de este super show Fortes TV now, Fortes TV now Fortes TV now, Fortes TV now my friend in the world you got the opportunity again to see Fortes TV now every day my friend the best show never made is here again today to entertain you my friend in the world nos vemos este no, este no, este no lo compréis este no lo compréis que es este regular que es este regular este, comprad este este es el que tenéis que comprar este este y tendréis una carita como esta Fortes TV now Fortes TV now que es este y llegareis muy lejos nos vemos en el show mejor de si aquí me quedo fumando esto nos vemos en el show ¿Qué es la democracia popular monárquica? ¿Qué es la democracia popular monárquica? ¿Qué es la democracia popular monárquica? Si seguís tus sueños, te podrás obtener la paz y la libertad. Cuidado. Na-na-na-na-na-na-na. Take my hand my friend. And I will be okay. Forever. Na-na-na-na-na. I am delighted to live in my mind, I am going in the love and forgiving, I see them, I want it to love into soul, to love into soul, oh, what I did, oh. If you follow your dreams, you will achieve the peace and freedom. This was in the show, my friend, in Ford City Network. Aquí me quedo fumando, fumando espero a la mujer que yo quiero. Y yo, nos vemos en ForzeTV, y yo, Forze Spoon de 2001, que no, que no, que no soy andaluz, que soy murciano, nos vemos en el show.